Una grabación dejó en evidencia a dos policías municipales de Santo Domingo, Senacoc, Zacatepeques. Estos uniformados, quienes aparentemente en horario laboral, estaban bajo efectos de bebidas embriagantes. Ambos se movilizaban a bordo de una motocicleta sobre las calles de este municipio, mientras se tambaleaban de un lado a otro, hasta que después de varios metros, tienen su marcha y se caen. Por tal situación, los pobladores de este lugar realizaron la denuncia en redes sociales, ya que pusieron en riesgo la vida de varias personas porque manejaban en estas condiciones. Y véanlo usted, quienes tendrían que estar regulando el tránsito y poner el ejemplo, están dando estos espectáculos en las calles.